Voy a hacerte feliz Cítame tus manos, dona Está bien Y recibimos una noticia urgente Los depósitos de la fábrica de sodas Prog explotaron Y en pocos minutos la ciudad quedó completamente inundada por ¡Mucha gaseosa gratis! Fin del mundo con gaseosa gratis No te lo pierdas Hermano de Yorel Nuevo episodio Este miércoles por Cartoon Network Y todos los nuevos episodios disponibles en HBO Max Cuando su pancita está bien, fortalecemos cada momento juntos NAND 3 Optimal Pro Una combinación exclusiva que ayuda a fortalecer el bienestar de su pancita ¡Vamos! 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 ¿Qué mejor no cambiamos la fuente por otra, ¿sí? Buenos días, clase. ¡Eso estuvo increíble! ¿Qué? ¡Eso ya! ¡Cortis! ¡Listo para rockear! Vamos a hacer esto. Yo nací para esto, chicas. Quizás traes ya de tanto. Dame un sándwich de nudillo. Tengo planes, aparatos, disfraces. ¡Súper guau! ¡Súper fabulosas, súper heroínas! ¡Aquí vamos! ¡Me gustó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, hermanas! ¡Es nuestro momento! ¡Dulsa y justicia! ¡Sí! ¡Y me encanta! ¡Somos fuertes y poderosas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Más posible! ¡Qué bien! ¡Estás derrotado! ¡Eh! Es hora de un nuevo comienzo Una nueva era de Toontubers está por iniciar Nuevos integrantes Porque los gamers jamás se rinden Bienvenidos al futuro Toontubers, por el canal de YouTube de Cartoon Network ¡A investigar! ¿Por qué mejor no cambiamos la fuente por otra, sí? Buenos días, clase ¡Eso estuvo increíble! ¡Monstruo! Bienvenido a Playa Monstruo Donde lo único que asusta es la comida Vas a disfrutar de interminables aventuras con Jenny Dean A surfear Conocer a sus extraños amigos Y hacer rugir a tu monstruo interior Es la isla que siempre quisiste Playa Monstruo Por Cartoon Network Y HBO Max Una manzana Delicioso Una cebolla Me encanta Abundante falafel ¿Qué tal? Y mayonesa al gusto ¿Mayonesa? Exquise Yes La receta Perfecta Para un sabroso show Por la mala vida Manzana y Cebollín Por Cartoon Network Y HBO Max Qué difícil es pararse de manos Sí, lo sé Acompáñame, Dino Él es muy inspirador Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora No lo sé Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano Y juntos hemos derrotado a cada amenaza Que se ha cruzado en nuestro camino Prueba el nuevo Enterogermina para adultos Su triple acción estimula las defensas Restaura la flora Y protege contra bacterias malas Enterogermina Acompáñame, Dino Él es muy inspirador Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora No lo sé Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano Y juntos hemos derrotado a cada amenaza Que se ha cruzado en nuestro camino Volar siendo un traje de abeja ¡No son abejas! ¿Qué? ¿No morimos? Aquí vienen los Thundercats Guerreros con armas mágicas Con su fortaleza impenetrable Y esta extraña cosa de tanques Enfrentando a Munra El Eterno Y este pequeñito Oh, y esta espada es muy importante también ¡Thundercats rugen! ¡Oh! Ah, es una regla ¡Thundercats rugen! Solo por Cartoon Network ¡Ya! Trabajo duro, pamplinas muero de hambre ¡Oye! ¡Ese niño se pica la nariz! ¿Alguien más ve eso? ¡Tonto! ¡Deja de picarte la nariz! Looney Tunes Cartoons, llenos de sorpresas por Cartoon Network y mucho más en HBO Max Acompáñame, Dino Él es muy inspirador Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora No lo sé Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha gustado en nuestro camino Descubre un nuevo tipo de aventura Pokémon distinta a todo lo que has visto antes Revela áreas abiertas mientras atraviesas montañas, bosques y antiguas ruinas para completar tu misión Descubre, reúne y elabora Es una experiencia Pokémon totalmente nueva Pokémon Legends Arceus Exclusivamente para la consola Nintendo Switch Mucha ropa, véndela en Contrendier Descarga la aplicación y publica en segundos Toma fotos de tu prenda Ponle precio Y gana dinero extra Limpia tu closet Y empieza a vender a más de 5 millones de chicas que aman la moda tanto como tú Fácil y seguro Dile Go a esa ropa que ya no usas ¿Qué esperas? Descarga gratis Go a una tienda en tu celular y empieza a ganar Acompáñame, Dino Él es muy inspirador Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora No lo sé Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha gustado en nuestro camino Bienvenido a Playa Monstruo Donde lo único que asusta es la comida Vas a disfrutar de interminables aventuras con Jen y Dino A surfear Conocer a sus extraños amigos Y hacer rugir a tu monstruo interior Es la isla que siempre quisiste Playa Monstruo Por Garton Network Y HBO Max Una manzana Delicioso Una cebolla Me encanta Abundante falafel ¿Qué tal? Y mayonesa al gusto ¿Mayonesa? Exquise La receta perfecta Para un sabroso show Por la mala vida Manzana y Cebollín Por Cartoon Network Y HBO Max ¿Qué pasa con él? ¿Alguien llamó a un buen plomero? ¡No! Tom y Jerry están en la gran manzana ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay,ی pert morbido! ¡Ay, sí! Nueva York es un lugar enorme. Esto va a llevar un rato. Tom y Jerry en Nueva York. Oye, deja al pobre gato en paz. Nueva serie por Cartoon Network. Acompañame, Dino. Él es muy inspirador. Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora. No lo sé. Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano. Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino. Yo en el amor lo tengo todo con Amigo Kid. Acompañame, Dino. Acompañame, Dino. Él es muy inspirador. Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora. No lo sé. Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano. Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino. En el amor lo tengo, Dino. ¿Sabes qué? No hay un amor. 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Voy a hacerte feliz! ¡Quítame tus manos, Donna! ¡Está bien! ¡Nos alcanzan! ¡Los tengo! ¿Pero tienen vendajes? ¡Yo te cobro! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, fallaste! ¡Deja de jugar! ¡Perdón! ¡No sirves! ¡Juegas como niña! ¿Qué te pasa? ¡Parece una nube! ¡Yo te cubro! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Oh, eso es! ¡Gracias! ¿Listo? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Juega en equipo! ¡Y di basta al bullying antes de que empiece! ¡Conoce más en bastadebullying.com! ¡Acompáñame, Dino! ¡Él es muy inspirador! ¡Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora! ¡No lo sé! ¡Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano! ¡Y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino! ¡No lo sé! 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 Más peligro, un mapa más grande, más enemigos. Prepárate para nuevos personajes, nuevos finales y una mayor aventura medieval. Solo necesitas decir, ¡Ey, Google! ¡Quiero hablar con Gumball Medieval! Acompáñame, Dino. Él es muy inspirador. Este lugar será perfecto para probar la máquina voladora. No lo sé. Nuestra amistad es más fuerte que cualquier villano y juntos hemos derrotado a cada amenaza que se ha cruzado en nuestro camino. ¡Aloja! Nacerán héroes. Caerán leyendas. Y el mundo entero... ...estallará de risa. ¡No estoy perdiendo el toque! ¡Aún lo tengo! Looney Tunes Cartoons Por Cartoon Network y HBO Max Cada temporada nueva tiene reglas a seguir. El doble de peleas. El doble de amigos. El triple de risas. O no tantas. Y finalmente, un gran misterio. ¿Y ahora desapareció? ¿Desapareció? ¡Adiós, adiós de la nave! Prepárate para más aventuras con los nuevos episodios del grupo favorito de la TV. Mónica y sus amigos. Por Cartoon Network y HBO Max. ¿Qué pasa con él? ¿Alguien llamó a un buen plomero? ¡No!